Hola, damas y compañeros, y bienvenidos a otro video del canal de Ligas de Gonzo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya visteis que en la anterior parte os traje a Lena Hurts, nuestra querida compañera de batallas. Así que la traeré más veces, ya la traeré más veces en plan bien, 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 bien. Y eso, pero ahora mismo estoy sólido, ya sé que no me aguantáis. Lo siento mucho, pero vais a tener que aprender a sobrevivir conmigo. Pero bueno, estáis bien, ¿no? Pues sí, suficiente. ¿Qué os iba a decir? Conseguimos punto de curación aquí en Pueblo Lavando, o sea que lo voy a añadir ahora mismo. Y, 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 y vamos a ir a por la caña. Sí, porque si tenemos la caña, pues, de quién me tendría que acordar. No lo tengo que entender de quién me tendría que acordar. Pero bueno, ¿os acordáis de que estuvimos hablando de que gracias a caña podríamos capturar Pokémon de un nivel medianamente de gente útil en este juego? No, de verdad, sí. ¡Uh! ¡Uh! Me acabo de dar cuenta de la putra que acabo de tener al usar enfado. Sí, porque, ahora imagínate que, 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 que el Frost las va primero y tiene un, antes que quede tipo hielo y, en fin. Hubiera sido un desenlace poco, poco agradable. Así que, a ver, vamos a poner a Rappi Hurtz. La vamos a poner la primera. ¿Y por qué? ¡No! Pero Gonzo, Mew, no tiene género y tal. Ya, pero está en la primera de Hurtz, o sea que... Sí, le vamos a poner en su honor. El género Fismi. Bien, en... ¿Qué hago viendo? Vale, da jugario contra nuestro querido Paras. Ok, hola. ¿Qué está? ¿Qué está? You are turtle, turtle, I'm sick. Vamos a ir matando al máximo, porque no, vamos a... Joder, Pachi. ¿Qué haces, Pachi? Mira que... Esto nos cae y no pasa, joder. Venga. Ahora. Está bien. Y a mamar. Con todo el cariño del mundo, por supuesto. Venga, 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 venga. Espera, mierda. Aquí tengo el segundo puesto del equipo. Vale, tengo a Rapid Horse y tengo a Zorra. Me acuerdo. Vale, pues... Zorra les puede absorber con su absorción de... Electromotor. O Electromotor les puede absorber los energías eléctricos. Mira, eh... Le quería hacer un terremoto que matase a los dos, pero como Pikachu va a caer de un solo golpe... Con un golpe de cabeza a Raichu yo creo que va de chuta. ¡Ja! ¡Usted tuvo un Aquajet! ¡Qué guapo! Joder, pues imagínate un Raichu con un Aquajet. Bueno, Raichu no, pero igual Pikachu con una bola luminosa de Aquajet sería la Raichu. ¿Sería la Raichu? ¡Aaah! ¡Qué pasada, Raichu campeón! ¡Nada, pero no! ¡Qué pena que no pueda pasar en InReal Life! ¿Vale? ¡Esa Aquajet! ¡Esa Aquajet del Raichu, chaval! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, nene! Me he quedado así como a doble... A dos vilas. Me he quedado, pavo. Sí, que bien que va, ¿me sabéis? Vale, a ver... ¿Me han dado la pequeña de los dos? Sí, sí. ¡Dame... ¡Dame lo mío! ¡Dame lo mío! ¡Es súper pequeña! ¡Es lo mío! Así que dame lo mío. ¡Vale! Ruta 12. Esto es la ruta 12. ¿Por aquí hay otra ruta? ¿O es la misma? Estaría bien saberlo. ¿Es todo el rato la ruta 12? Sí, es todo el rato. En ese caso, habría que ir pensando en... Dejar de hacer el imbécil, porque le doy al botón de ir rápido... Y claro, como le doy al botón de ir rápido, pues empieza a hacer cosas raras. Vamos a desasignar la bici. Vamos a poner directamente la super caña. ¡Sí! Esto es lo que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque seguramente aparezcan Pokémon de nivel 30, una cosa así... Que por lo menos dices... Oye, tío, le doy un repartido de experiencia y sobrevivo, ¿sabes? Eso sale. A ver, esa era la ruta 12. Hay otra ruta aquí... Vale, ruta 13. Ruta 12, de acuerdo. Pues vamos a pescar en la ruta 13, oye. Venga, Pachi. A ver... Es que en Euskadi lo que hacemos es... Cuando sale el pez le metemos un mazazo. Y viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva la vida salvaje. Me gusta este altar, ya. Me gusta. Me gusta, pero el tema es que yo tengo un dragón volando. Y no sé muy bien qué puedo hacer con él. No lo puedo distinguir del otro. No lo puedo distinguir de... Es que andaría... A ver... No, 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 no me da lo mío. No me da suficiente confianza. Tristeza. Tristeza. A la muerte. Además tendría que gastar bastantes, bastantes... Pocaballs. Bueno, no tantas, porque la verdad es que no creo que su... Ratchet de Captura es un poquito más simple. Por cierto, tendría que haber compiado... Com... Compiado. Tendría que haber compiado pochones. Pero no he compiado pochones. Vamos a poner. Ruta 13. Vale. Recordemos los tipos que podíamos capturar. Acero, pincho... Eh... Joder, tío, qué guay. Una Herodactil, tío. Una Herodactil, tío. Podría tener una Herodactil como bola. Pero desalteadamente no. No. A ver... Venga. A ver, si hay dos tipos de Pokémon y así por lo menos podemos a... Venga. Bien. Venga, Pokémon. A ver si esto ha roto el Herodactil o el bicho. El bicho, el bicho o el acero. ¡No, chau! Y tenemos un bicho o el bicho. ¡No, no, 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 no! A ver, el tojo aéreo. Hasta donde lo dejo. Procedió. No le hagas golpe crítico. Vale, tiene que ir. Como le haga cinco te mato. Hostia. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, nene! ¿Cómo estamos? ¡Uf, nene! Vale, vamos a cambiar la delta. ¿Un poco resplandor? ¡Hala, nene! ¡Ay! Este me gusta. Me está gustando mucho. ¡Ah! Tengo una Master Ball. Este, por si acaso, lo utilizaremos. Como es bastante de noche, vamos a probar con una Master Ball. Vale, utilizamos un punto de Pokémon para intentar capturar al Scizor. Sí. Así. Así, costa mucho. ¡Oh, Dios mío! Hacemos un Scizor de nivel 40. Vale, ahora a decidir qué tipo, tío. ¿Qué tipo le pongo? ¡Buah! Sí, sí, le voy a poner un nombre. Hostia, hace tanto que no pongo un nombre a un Pokémon. Es mujer, es mujer. ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¡Ah! Pues no lo sé. Un bicho, mujer... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! No, bueno, sí, sí, sí. ¡Musul! ¡Musul! ¡Mán! ¡No, no me sale! Quería ponerle musulmantis. Lo sé, es absurdo, pero me encanta. Oh, tío, 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 tío. Un Scizor, un Scizor. No sé qué ponerle. Sinceramente, no sé qué ponerle. Ya esta, no, pero es mujer, entonces es beauty, pero es horrible, el nombre como tal es horrible Tío, 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 no lo se, venga tío, algún personaje así como de anime o alguna cosa, yo que se tío No lo se Bueno, pues ahora voy a poner moceta Moceta recia, ahí estamos, ahí la moceta, ay que monada, ven aquí con papi A ver que tenemos, que tenemos, que tenemos Disparo espejo, represión metal Interesante Devuelve al enemigo el último ataque recibido, pero con mucha más fuerza Madrugar, debilidad, bueno, 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 me gusta, me gusta Ay, la leche, que tenemos un Scizor, dios, sobre el top de pan de catemora Vale, el ataque principal va a ser Pinnisil, que está bastante bien porque tiene lo de potencia 25 Como están actualizados los ataques por el randomizador, la potencia es de 25 Sí, 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 me gusta, me está gustando, me está gustando mucho El mejor ataque de tipo bicho, bueno, mejor no, el mejor ataque es megacuerno, pero tío, no vamos a usar megacuerno Es el mejor ataque de tipo bicho, chaval Sí, sí, disparo espejo, adiós Moceta olvidó cómo utilizar disparo espejo y Moceta aprendió al ataque Chaval No, no puede ser Puño meteoro Como pueda, puño meteoro Oh por dios, oh por dios Tenemos suerte, nos ha tocado la lotería Nena, nos ha tocado la puta lotería Vamos a cambiar por foco resplandor Madre mía Bueno, bueno, bueno No puede ser, si me va a morir alguien En lo que queda del episodio, que es nada No sé, se me va a morir alguien, te lo juro Bueno, señores Ya hemos hecho el episodio Sí, sí, porque Yo creo que ya más no podemos hacer para hacer más épico este episodio No, no, ya no tenemos Entonces, vamos a intentar ¿Qué cojones? No me voy a arriesgar Vamos a volver a Pueblo Lavanda Vamos a comprar Super Potions A ver Le vamos a dar primero un A ver Repartir experiencias Se lo vamos a dar a Teníamos unos cuantos que nos hemos encontrado A mocetas Se lo vamos a dar primero Bien Y ahora vamos a Vamos a curarle Con Cositas de ¿Dónde está la tienda aquí? Está al lado, ¿no? Ah, amigo Aquí es la SD Hola, muy buenas Quiero comprar cosas Sí, por supuesto Vamos a comprar Mis proporciones Vamos a comprar unas ¿Cuántas llevamos? Creo que tenemos Siete restos O sea, tres restos Todos Voy a pillar cuatro Que voy a utilizar ahora mismo O sea, no estoy Haciendo lo de Es para no tener que cogerlas Luego Si no, la vacancia me puede Súberanamente Teníamos cuatro ¿Cuántas tenemos en total? Vale Cuatro extra Bueno, pues una para moceta Otra parte alta Ya veis como lo igualamos Y De hecho Nos hace falta una Pero bueno A la zorra no le va a gustar Tenemos un caramelo raro Pero no la vamos a gustar todavía O sí No sé yo si es buena idea No lo sé Eh Ay, qué miedo Qué miedo Qué miedo Me da Míralo, míralo, míralo Mírala Perdón, lo siento Es una hembra Hay que tratar Hay que tratar bien Eso lo sabéis bien Vamos a probar Contra este entrenador Y ya Despedimos el episodio A ver Qué tal se desempeñe A ver Marston De acuerdo Pues a ver Moceta Intimidación baja El ataque de Moceta De acuerdo No pasa nada Eh Vamos a probar Una represión metal Vale Qué horrible Qué horrible No me acuerdo Cómo funcionaba De acuerdo Cómo que no se puede cambiar Moceta Vale No me está gustando nada Vale O sea que no se puede cambiar Eso significa que debe de Tener algún tipo de Sombra trampa O alguna cosa No Que soy imbécil Lo que me Qué pasa Es la tenaza Es la puta tenaza Pues agataje Aunque le he bajado Un nivel del ataque Debería hacerle Pupita Está bien Está bien Estoy contento Vale 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 Adiós 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 Vamos a acabar con Delta Hay que ver Me hago cuerno Me hago cuerno aún Pero me hago cuerno Prefiero al ataque Vale Y ya el próximo episodio Eh Bueno Vamos a terminar El viaje hacia Fuxia De acuerdo El próximo episodio Terminamos el viaje Hacia Fuxia Y nos enfrentaremos a la líder de ciudad azul A ver De dragón De acuerdo Basta De oro Bum Sacalaca Y eso Bum Sacalaca Es un ¿Qué pasa? Yo tengo un Bum Sacalaca De vuelta Es que Seizor Mola un huevo Bueno Pues más o menos Creo que nos vamos a quedar aquí Los juntos ¿Tú qué opinas? Seizor ¿Qué tal? ¿Te ves a gusto? ¿Te ves contento? ¿Está picoteando el suelo? ¿Qué haces comiendo caca? Nos ha salido retrasado el niño Vale Pues no pasa nada Nos vemos en la siguiente parte Así que venga Nos vemos Adiós